Si te ayer mejor que tuya nadie Que puedo buscar si tengo cuanto das Como lo das Ven a mi, exprime hasta mi alma Tu amor no tiene horario ni lugar Me abres el fuego Y con tu boca me desarmas Anillo al dedo, así me quedó tu amor Como es tu noche de mi cuerpo Una esponja de deseos Anillo al dedo, así me cayó tu amor Una cualquiera que en mi cama Y gran señora ya en la sala Si te ayer jamás quieras dejarme Eres eso que siempre soñé Es verdad Ven a mi, exprime hasta mi alma Tu amor no tiene horario ni lugar Me abres el fuego Anillo al dedo, así me quedó tu amor Como es tu noche de mi cuerpo Una esponja de deseos Anillo al dedo, así me cayó tu amor Una cualquiera que en mi cama Y gran señora ya en la sala Aliento de tierra dentro de mi alcova Anillo al dedo, así me cayó tu amor Es tuyo mi cuerpo Al devorarte toda Anillo al dedo, así me quedó tu amor Tu amor no tiene horario ni lugar Ni fecha en el calendario Anillo al dedo, así me quedó tu amor Quisiera tenerte, amarte locamente Sintiendo nuestro cuerpo sale calor Anillo al dedo, así me quedó tu amor Fuerte pasión la que nos envuelve Llama volcánica de nuestros sueños Como anillo al dedo, así me quedó tu amor Una cualquiera que en mi cama Y gran señora ya en la sala Como anillo al dedo, así me quedó tu amor Y como anillo al dedo, así me quedó tu amor Y como anillo al dedo, a mi medida quedó tu corazón Música 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 Música